El día 16 de octubre aparece una publicación en el diario Río Negro donde dicen que habrían ingresado personas a la casa y que habrían producido hechos vandálicos. Confirmado esto y viendo que no había habido seguridad que impidiera el acceso de estas personas, nosotros consideramos que había llegado el momento de interponer un amparo y a su vez solicitar con una medida cautelar la protección de la casa. Lo que dice ahora la jueza es que dado todas estas situaciones, evidentemente lo que nosotros planteábamos tenía visos de realidad. Justamente lo que nosotros buscamos con el amparo fue que se la cuide hasta tanto se puedan encontrar los recursos para poder sostenerla.